Vamos a iniciar un gran programa que tenga que ver con escrituración para todas las mujeres poblanas. Cuando esté en sus manos la escritura, tengan la certeza que el patrimonio de sus hijos estará libre. ¿Están de acuerdo los señores? Pues vamos a iniciar un gran programa de escrituración en donde las titulares de esas viviendas sean las mujeres de a su nieta. Vamos a rescatar la capacitación y vamos a hacer también un gran banco para la mujer. Un banco que les dé a crédito barato, que les acompañe su capacitación y que las haga como lo que ya son ustedes, grandes emprendedoras. Que vayan al lado de sus esposos, que vayan al frente de sus hogares y que hagamos posible que Puebla sea efectivamente un lugar de mayor progreso, de mayor desarrollo para todas las familias de Puebla. No más poblanos de primera y de segunda. Vamos a trabajar esos 600 días para recuperar el rumbo y para rescatar Puebla.